El plátano nunca en su vida se va a poner un poloche así, nunca se lo ha puesto ni se lo va a poner, está loco, es un poloche importado mi pana, un poloche importado desde Europa, ese poloche le costó a una tía mía creo que fueron como 162 euros por ahí en aquella época.